El monstruo de colores El monstruo de colores no sabe qué le pasa Se ha hecho un lío con las emociones Y ahora toca deshacer el embrollo Si estás capaz de poner en orden la alegría La tristeza, la rabia, el miedo y la calma Vamos a ver Este es el monstruo de colores Hoy se ha levantado raro, confuso, aturbido No sabe bien qué le pasa ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca Menudo lío te has hecho con las emociones Así todas devueltas no funcionan Tendrías que separarlas Y colocarlas cada una en su bote Si quieres, yo te ayudo a poner orden Cuando estás alegre, ríes Saltas, bailas, juegas Y quieres compartir tu alegría con los demás La alegría es contagiosa Brilla como el sol Parpadea como las estrellas Cuando estás triste Te escondes Y quieres estar solo Y no te apetece hacer nada La tristeza Siempre está echando de menos algo Es suave como el mar Dulce como los días de lluvia Cuando estás enfadado Sientes que se ha cometido una injusticia Y quieres descargar la rabia en otros La rabia hace rojo vivo Y es feroz como el fuego Quema fuerte y es difícil de apagar Cuando sientes miedo Te vuelves pequeño Y poca cosa Y crees que no podrás hacer lo que se te pide El miedo es cobarde Se esconde y huye Como un ladrón en la oscuridad Cuando estás en calma Respiras Poco a poco Profundamente Te sientes en paz La calma Es tranquila como los árboles Ligera como una hoja al viento Y ordenadas funcionan mejor ¿Ves que bien? Ya están todas en su sitio Amarillo Alegría Azul Tristeza Rojo Rabia Negro Miedo Verde Calma Estas son tus emociones Cada una tiene un color diferente Pero ¿Y ahora? ¿Qué puede saber? ¿Qué te pasa?